Hola Piscis, bienvenidos. Hombre de Piscis, te estás aferrando a un amor, a alguien que realmente no te está correspondiendo, no a la medida de que tú amas. Entonces, vamos a ver, y eso te hace sufrir, te hace sentir mal, y no encuentras el camino, no sabes cómo hacer, sin insistir. Bueno, deja que se vaya esa persona que viene para ti. Bueno, buenas noticias en el amor, o sea, estás aferrándote a alguien que no te ama, y si tú decides terminar la relación, pronto, pronto conseguirías a otra persona que sí te va a querer y se va a adecuar a ti en todo. La mujer de Piscis en el amor. La mujer de Piscis está muy ilusionada, ha habido una propuesta matrimonial, pero también está insegura. Está insegura porque parece ser que es una relación que ha durado muy poco, ¿no? Entonces, cree, teme, que si esa relación es tan corta, se puede hablar de concreciones. ¿Será así? Déjate llevar por la ilusión. No midas así el tiempo en el amor. Si te están ofreciendo esta propuesta matrimonial, obviamente tienes que pensarlo, tienes que evaluarla, pero hablo con ilusión, sin temor. Bueno, en el trabajo, en el trabajo parece ser que la empresa o institución donde elabora van a tener así como una pequeña crisis financiera. Entonces, posibilidades de que vayan a separar a personas del trabajo, pero por cuestiones financieras. Entonces, ojalá que no se vean afectados los piscianos. Un voto de confianza ustedes mismos se van a dar porque efectivamente va a haber problemas, pero no se van a ver afectados. Muy buena noticia, porque lo laboral es lo principal. Si uno no tiene trabajo, uno tiene tranquilidad. Muchas gracias, Piscis, por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.